Titi patita suave ¿Qué es lo que hago? ¡Tien! ¡Eso es lo que hago! ¡No hay que parar el box! ¡Quieto! Todos están buscando en el... Voy a desear que todo por fin sea perfecto ¡Eso es lo que me hizo! ¡Eso es lo que me hizo! ¡Eso es lo que me hizo! Está en el bosque oscuro ¡Eso es lo que haremos! ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tú es lo que haremos! ¡Eso es lo que me hizo! ¡Eso es lo que me hizo! ¡Oh, hello! ¡Eso es lo que me hizo! Gracias por ver el video.